Cómo hacer Twinkies o pastelito estilo submarino, una receta muy fácil de hacer con un rico sabor a limón y un relleno de crema de bombón. En la cajita de información les voy a dejar los ingredientes en tazas y en gramos. Hola, ¿cómo están? Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. 3 tazas de harina todo uso, 1 taza y media de azúcar, 1 taza de mantequilla derretida a temperatura ambiente, 1 y media taza de leche, 2 cucharadas de polvo de hornear, 1 cucharada de vainilla, 3 huevos, la ralladura de un limón amarillo y 2 cucharadas de jugo de limón. Yo ocupé el limón amarillo, pero si no lo encuentran, pueden ocupar el limón verde. Vamos a comenzar por cernir o tamizar la harina y el polvo de hornear. Después de cernirla o tamizarla, la vamos a reservar a un lado. En un recipiente vamos a agregar los huevos y el azúcar. Vamos a comenzar a batir por un par de minutos hasta que el huevo y el azúcar hayan esponjado, que dupliquen su tamaño. Aquí pueden ver como ya ha cambiado el huevo y el azúcar. Ahora vamos a comenzar a agregar la ralladura de limón, la vainilla, el jugo de limón y la mantequilla derretida a temperatura ambiente. Vamos a integrar muy bien estos ingredientes. Yo voy a agregarle un poquito de color amarillo, es completamente opcional, pueden omitirlo. Yo voy a revolver muy bien para que se integre muy bien el color. Después de eso voy a comenzar a agregar la harina intercalando con la leche. Voy a hacer esto hasta acabar completamente con la harina y con la leche. Por favor cualquier duda que tengan me dejan un mensaje. Trataré de responderles lo más pronto me sea posible. Aquí yo voy a seguir agregando la harina y la leche hasta acabar completamente con la harina y con la leche. Vamos a seguir batiendo hasta integrar completamente muy bien los ingredientes. No olviden raspar las orillas de su recipiente con una espátula para evitar que se nos haya quedado algún ingrediente sin integrar. Yo voy a seguir batiendo. No hay que sobre batir, únicamente hasta que esté todo muy bien integrado. Aquí ya he terminado de batir los ingredientes, así es como les va a quedar su mezcla de esta textura. Ahora yo voy a agregar la mezcla en mi molde que ya tengo engrasado con desmoldante casero. Yo coloqué la mezcla en una manga pastelera y voy a comenzar a agregar en cada orificio, solamente hasta la mitad, de esta forma. Después de eso voy a llevar a hornear en horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Si es en Celsius, es a 180 grados Celsius. Si su estufa es del 1 al 5, la van a poner entre el 2 y el 3. El tiempo siempre varía, ya que cada estufa es completamente diferente, pero tardan aproximadamente entre 14 a 16 minutos. Aquí ya están listos, tardaron aproximadamente 16 minutos, pero pueden checar con la punta de un cuchillo o un palillo, si sale seco es porque ya están listos. Yo voy a dejarlos que enfríen completamente para después de eso rellenarlos con crema de bombón. Con esta receta salen aproximadamente 28 piezas. Yo aquí tengo un poco de crema de bombón, le voy a agregar un poquito de color amarillo y después de eso lo voy a revolver muy bien para integrarlo bien. También le agregué una cucharada de crema para batir para que quede esta crema un poco más líquida. Aquí ya la tengo lista, así quedó con una cucharada de crema para batir. Yo la he colocado en una manga pastelera con una duya para rellenar los pastelitos. Voy a utilizar un palillo para hacerle un orificio a cada pastelito. Ahora voy a comenzar a rellenarlos. Conforme va saliendo el relleno, voy a ir separando la duya de esta forma. Yo voy a hacer esto con todos los pastelitos. Aquí pueden ver como voy haciendo el orificio sin que llegue al final para no romperlo. Y voy a seguir rellenando cada uno de los pastelitos, Twinkies o submarinos, como les conozcan. Yo voy a seguir haciendo esto hasta acabar completamente con todos los pastelitos. Aquí yo ya he terminado, así es como han quedado. Espero les haya gustado esta receta. Muchas gracias a todos por ver y compartir mis videos. Se los agradezco mucho. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.